¡Aaaaaaah! Amiguitos, miren lo que hay en nuestras espaldas. Andresito, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¡La león! Amigos, hoy les daremos 10 curiosidades de león. Andrés, ¿cuántas? ¡10! Amiguitos, ahora iremos con la curiosidad número 1. Amiguitos, ¿sabían que los leones son los únicos felinos que viven en familias llamadas manadas? Ahora iremos con la curiosidad número 2. Amiguitos, ¿sabían que el león es el segundo mayor felino existente ya que el primer es el tigre? De los hico a la cola, mire 3 metros. O sea, ¡increíble! Ahora iremos con la curiosidad número 3. Amiguitos, ¿sabían que un león macho o una leona hembra adultos pueden llegar a pesar entre 130 y 190 kilos? Pero el macho siempre pesa más que la hembra. ¡Curiosidad número 4! ¿Sabías que el león puede matar a pies en un solo zarpazo? ¡Guau! ¡Curiosidad número 5! Amiguitos, ¿sabían que las leonas como las que yo tengo aquí en mis espaldas pueden criar a las hijas y a los hijos? También pueden ir a cazar y tienen que hacer todo eso. Ellas hacen demasiadas cosas. ¿Y qué pasa con las crías, los cachorritos, cuando las madres salen a cazar? Los dejan con el líder de la familia, que es bastante serio. Él los protege, aunque no les tiene muchas cosas. ¡Curiosidad número 6! ¿Sabías que los leones cachorritos como los que están aquí con su madre y los cuidan mucho pueden comer las carnes sin masticarlas, sin hacerlas pedacitos, antes de los 3 meses? Estos son más grandes, creo. ¡Curiosidad número 7! ¿Sabías que el león cuando ruge, es por lo que está a 9 kilómetros de distancia, es muy fuerte? ¡Raaaaaah! ¡Curiosidad número 8! ¿Sabían que los leones son demasiado rápidos? El león llega a 80 kilómetros por hora y la hembra llega a 60 kilómetros por hora. ¡Y corren así! ¡Curiosidad número 9! ¿Sabían que los leones son los únicos felinos con melena y es solo el macho el que la tiene es algo así? ¡Ratmite! ¡Fue la primera curiosidad 10! La número 10 es que león, la palabra león, aparece más de 35 veces en la vida. Y yo les quiero leer un versículo donde habla del león. Aquí yo lo tengo a mis espaldas, pero lo voy a leer en mi libro. Se encuentra en Oseas 11, 10. Y dice, El Señor rugirá como león, y ellos lo seguirán. Querido amigo, querida amiga, hoy yo te quiero invitar a que tú puedas oír el rugido del león, el león de Judá, el león victorioso, que es nuestro Señor. Y así como los leones cuidan de sus cachorritos, Dios cuida de nosotros. No importan cuán grandes sean los problemas, hay un león que te protege y que te defiende. Y ese es el Señor que me permite a mí y a mi hermano decir que esto fue la Tuerca Kids. Esto fue.